La Guardia Civil ha intervenido en 94 cartones de tabaco de contrabando, cuyo interior contenía corcho con clavos. El objetivo era engañar a sus posibles compradores en la localidad gaditana del puerto de Santa María. La actuación tuvo lugar durante un control preventivo de vehículos en el término municipal de los barrios. La Guardia Civil ha intervenido en el sector de Santa María. La Guardia Civil ha intervenido en el sector de Santa María.